¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo espacio del Provincial Radio, que es María Alta, el programa de los jóvenes del Centro de Patrones de Cabotaje de la República Argentina, que cada martes, miércoles y jueves, a partir de las 9 de la noche, estará en el aire de nuestra radio. La idea es, y por supuesto quienes me están acompañando, para aquellos que nos siguen a través de provincial.com.ar, podrán ver a Raúl Sotelo, a Estefi Ojeda, a Lucas Galarza, integrantes por supuesto del Centro de Patrones y particularmente del sector de la Secretaría de Juventud, pero que aquellos que nos están escuchando a través de la radio, en instantes nada más vamos a conversar con ellos. La idea del programa ya lo va a contar Raúl, por supuesto, pero en definitiva desde aquí, desde la radio, estamos muy contentos de recibirlos y de compartir ideas que tienen que ver justamente con ideas nuevas, ideas que trae la renovación de la juventud, y por eso es que aquellos que ya dejamos de serlo, nos vamos a estar ayornando un poquito de esos nuevos pensamientos con total libertad y con ese libre pensamiento. Así que, bueno, Raúl, bienvenido, gracias por participar de este espacio en el sentido de elegir la radio, y por supuesto, junto con Ricardo Ferradás, nuestro productor general, estamos muy contentos de tenerlos. Antes lo teníamos de tanto en tanto en alguna entrevista, ahora ya de forma continua aquí en la radio. Así que, bienvenido Raúl, bienvenido Estefi, bienvenido Lucas. Hola Marcelo, bueno, gracias. Saludo a todos los oyentes también, que estamos en este inicio, ¿no? O sea, muy contentos, primero, obviamente, tanto a vos, Marcelo, como a Ricardo, que nos dieron este espacio también para poder expresarnos, y como decías en la publicidad que hemos armado el programa, tener un lugar de los jóvenes donde tengan su lugar para poder expresarse, ¿no? Así que estamos muy contentos con este nuevo inicio. Y más contentos, bueno, hoy acá, como vos dijiste, tenemos a Estefi y a Lucas, los nuevos dirigentes de esta juventud, fresquito, fresquito, porque están inaugurando su mandato hace unas horas, no se ha cumplido por ahí ni 44 horas todavía. Así que, nada, le paso la palabra a ellos, y bueno, más que agradecerles, y bueno, bienvenidos a todo este nuevo ciclo del programa, ¿no? Bueno, vamos con Estefi. Sí, sí, siempre las damas primero. Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por invitarnos, para mí también es un placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, no deja de ser emocionante todo lo que vino pasando, tanto en todo el Congreso como en estos días, la verdad que me emociona mucho todo este proceso, todo este cambio, que se vino haciendo desde hace 10 años, cumplió la juventud, así que, nada. Es un momento muy lindo que se está viviendo. Más allá de que ahora me toque a mí encabezar esto, es el espacio de la juventud, la verdad que es, ha crecido un montón y a todos los que estamos acá nos ha formado, y eso es lo que destaco de todo esto, ¿no? Así que, bueno, nada, y casarlo con un amigo que es Lucas, la verdad que aún me enorgullece muchísimo más. No sé qué pensará mi compañero, pero bueno, yo estoy orgullosa. Bueno, Lucas, bienvenido, y felicitaciones para Estefi y para vos también, por supuesto. Muchas gracias, buen día Marcelo, buen día Estefi, Raúl. Gracias por invitarme a este espacio, la verdad, muy contento de empezar este camino con Estefi, la verdad que me sorprendió mucho. Gracias, Chao, por el apoyo, Estefi también por contar conmigo, y bueno, apoyando a Estefi siempre. Muy bien. Raúl, contemos que ha habido un congreso de juventud que se ha desarrollado por estas últimas horas, del cual aquí en la radio dábamos cuenta justamente del desarrollo, que cumple 10 años, o que cumplió 10 años, porque justamente 10 años cumplió, como bien contaba Estefi recién, el área de juventud del Centro de Patrones. Nos gustaría que quien quiera nos dé un resumen de lo que ha sido este congreso, donde por supuesto se hizo de forma virtual, pero que permanentemente, cuando no era de forma virtual, reunía obviamente a jóvenes, naturalmente, de distintas tareas, de distintas funciones, y donde de alguna manera esos congresos sirven, me parece a mí, como para, bueno, encontrar el pensamiento del otro, ver qué está haciendo el otro, cómo trabaja, qué convenios tiene, cómo podemos unificar criterios, como para que haya un mejor trabajo. Así que nos gustaría que nos den un resumen de lo que ha sido ese congreso. Sí, tal cual, tal cual, Marce. Yo, la verdad, no quiero robar protagonismo, y la verdad me gustaría escucharlo a ellos, que son los que más lo han vivido, porque si bien yo he estado participando, he estado muy aislado, uno va creciendo en este trabajo y empieza a tomar otras responsabilidades. Así que sí, en sí, los acompañé, pero no he estado por ahí al 100% atento a todo el congreso. Y los que más lo saben son justamente ellos dos que han estado en la organización y en todo el preparado de este congreso. Así que le dejo la palabra a Stefi y a Lucas, más o menos, que den ahí su resumen del congreso, en esta nueva modalidad, ¿no? Porque nos tuvimos que acomodar a la situación que nos tocó. Así que, ahí chicos, es para ustedes, la pelota. Bueno, así como comentabas, Marcelo, la verdad que nosotros solíamos hacerlo en lo que es los congresos en diferentes lugares, con la convocatoria de todos los afiliados que tenemos a lo largo del país. Y bueno, esta, por cuestiones de público conocimiento, nos tocó hacerlo vía Zoom. Así que, el congreso, ayúdame, Lucas, si me olvido de algo, se basó el primer día, el 6 de noviembre, en todo lo que es capacitación, que es algo que nosotros creemos importante como juventud. Así que, el día viernes se hizo desde las 9 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, más o menos. Fueron diferentes módulos, hablamos sobre asesoramiento financiero, sobre coaching, ¿qué más hubo? Salud. Sobre... El tema de salud, de las enfermedades de salud, bueno, el COVID que está vigente todavía, expusieron varios. El doctor Amino, eminencia, para nosotros, ¿cómo decías, Lucas? El otro. Legislación. Es un módulo que es muy atractivo para nuestros afiliados, así que eso fue unida y vuelta muy importante. Interesante ahí, Estefi, los temas, ¿no? Porque estamos hablando de cómo es un cambio distinto, o sea, si bien se refuerza lo que es la legislación y la salud, pero ustedes han involucrado en este congreso dos módulos que son muy importantes a la hora de la formación de la persona, tanto la educación financiera como el coaching, ¿no? Claro. Eso fue muy nuevo para todos, digamos. Es algo que para mí lo llevó a sorprender, pero está bueno que se les dé la información a mis colegas, a los colegas nuestros, de ese tema, porque muchos no saben, y bueno, está bueno que tomen información de todos lados donde se pueda, y es un espacio bueno para darle a conocer a nuestros compañeros. Tal cual. Le pregunto a Lucas y a Estefi, ¿cuáles son hoy los temas de los jóvenes, de preocupación de los jóvenes de alguna manera en la tarea diaria, que desarrollan fundamentalmente arriba de los barcos o debajo de los barcos, porque no solamente el marítimo fluvial trabaja arriba de un barco, sino que lo hacen los puertos, o bueno, en estas tareas que hoy por hoy nos involucra, que es trabajar incluso desde una oficina, o desde una casa, o desde una computadora. Pero, ¿por dónde va Estefi? Digamos, los temas que vos crees, bueno, personalmente, o particularmente, más allá de lo que significa representar a los jóvenes desde una entidad gremial, que, digamos, los tiene como preocupados, y más en este tiempo donde seguramente se vienen cambios a partir de la pandemia, cambios desde nuestra forma de vida hasta las relaciones laborales, ¿no? No, sí, claro, totalmente. Yo, por lo que fui hablando con los compañeros y demás, yo creo que el tema, bueno, económico es algo que claramente los afecta, como este virus que vino a instalarse y a cambiar la modalidad que tenemos todos a la hora de actuar, ¿no? Eso es preocupante también. Creo que también un poco es cómo vamos a encarar todo lo que viene, porque obviamente que la economía sufrió un golpe, que como país, como sociedad, también lo hemos sufrido, y hay que empezar a ver que estas cosas pueden pasar y a programar, a que no nos agarre tan desprevenidos, ¿no? Así que yo creo que lo que apunta a esto es a tener la mente bien abierta de la posibilidad de poder generar cosas y estar a la altura de las circunstancias. Creo que esto vino a instalarse. Esto como, creo que lo que provocó la pandemia es eso, es un cambio de mente, por lo menos con los que he hablado, la cuarentena, el aislamiento, el encierro, ha provocado hacerse millones de preguntas, ver dónde uno está parado, ver lo que quiere, fue algo bastante raro, ¿no? Como para decirlo de alguna manera. Así que creo que eso es lo más preocupante hoy, y bueno, ver cómo va a avanzar este cambio de vida que uno tiene que hacer. Y bueno, nosotros como juventud tratar de buscarle también la vuelta y estar preparados para todo lo que sea que pase y dispare una vez que todo esté normalizado. ¿Y vos, Lucas? Yo creo que a los nuevos integrantes de lo que es la juventud les afectó mucho porque uno no puede moverse de las casas, no pueden hacer cursos, no pueden embarcar, no pueden hacer los viajes, los afectó de ese modo, ya con eso ya no pueden trabajar, ya perdieron totalmente un año, eso es mucho económicamente hablando porque no se pueden sostener y aparte de que pueden trabajar en tierra si no hay trabajo tampoco, para nada, de ningún tipo. Los afectó de ese lado bastante, es un golpe de ánimo que los va a perjudicar y vamos a ver cómo retomamos este año. Con respecto a dentro del buque, el COVID afectó bastante la psicología, en un momento cuando ya apenas había llegado esta enfermedad, estábamos todos con una pequeña, mal psicológicamente hablando, no tan mal, pero los afectaba y bueno, se notaba. Otra cosa es que no podíamos salir, no podemos salir del barco, todos los días que estamos embarcados tenemos que estar ahí 100% arriba, no podemos ni caminar dos metros por el muelle. A mí me tocó yendo a Uruguay y no podía bajar para nada, así que todos los días embarcados siempre arriba y no me podía despejar. Eso psicológicamente es bastante complicado. Creo que nos toma ahí por ese lado, por lo menos adentro del barco, trabajando y a los nuevos. Está claro. Sí, tal cual. Qué interesante lo que él comenta desde el punto de vista de la juventud. Si bien todos estos problemas que ha traído el encierro y ese miedo a salir, por miedo que pase algo, ha logrado que la gente por ahí tenga muchos problemas de... Ah, se me fue ahora la palabra, pero lo otro que te prestaba atención... Sí, en definitiva del encierro y de no poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Claro, esa falta de libertad y como nosotros los marinos somos personas libres, o sea, yo siempre le he dicho que el navegante es una persona libre porque se mete allá en su mundo y estamos acostumbrados al encierro y así todo, ¿no? Como Lucas comenta que fue difícil superar igual para el marino la pandemia, porque si bien estamos acostumbrados al encierro, estar arriba de un barco, tenemos esos destellos en los cuales podemos salir y despejar a veces un poco la cabeza. Porque son un par de horas. O vos sabés cuándo lo vas a hacer, en cambio ahora no tenías esa posibilidad. Vos sabés que por ahí tenías un viaje largo, pero tal día y durante tantos días ibas a estar en un puerto, ibas a poder caminar por la ciudad portuaria y después seguir el viaje, pero ahora no. No, aunque sea un par de horas salí a caminar, despejar de la cabeza y volver y ya estaba. Tenías un... Te cargabas la batería un poco, ahora no. No, todo es una y es complicado. Perdóname, Raúl. Y el otro, sí, sí, y el otro enfoque que por ahí es interesante, que creo que ahí tienen un desafío por ahí. Les meto siempre, que veo, les meto un poco de la fichita. Porque bueno, sí, hay un año que ha quedado atrasado. O sea, la gente, los chicos no han podido que salieran de la escuela a hacer sus viajes de zona, no han podido hacer los cursos. Recién hace poco empezamos a poder con este modo virtual, ¿no? Entonces, hay un año que hemos quedado sin capacitar a nuestros profesionales, ¿no? Con esta bandera que ellos han agarrado y como agarra la juventud de la capacitación y todo, han quedado sin capacitarse, ¿no? Sin zona, sin poder revalidar a veces sus títulos, su realización médica. Está más que claro. Les propongo lo siguiente, yo sé que ustedes vienen de cumplir los 10 años que están en estos 10 años, aparte, por estas horas también está cumpliendo años el Centro de Patrones, así que están como de festejo en festejo. Y me gustaría, Chavo, si nos hacés vos, porque vos ya no sos más joven, por más que participes de este programa, los jóvenes son otros. Pero digo, apelando a que vos sos un poco más grande y después yendo, por supuesto, a Estefi y a Lucas, que nos hagamos una especie de raconto, yo creo que hay dos puntos centrales que pudieron haber pasado en estos últimos 10 años. Por un lado, por supuesto, el espacio hacia la juventud y también la importancia, y no es casual, quien coordine ahora el área de juventud sea una mujer. También, el espacio que se le ha dado a la mujer aquí en el Centro de Patrones, me gustaría, Chavo, que empieces vos y después, por supuesto, los chicos agreguen lo suyo. Sí, son 10 años, nosotros en la vorágine del trabajo no nos damos cuenta, pero este año cuando nos pusimos a organizar el Congreso, recién en ese momento caímos y dijimos, muchachos, estamos cumpliendo 10 años, por eso la importancia de hacer el Congreso y no dejar pasar este momento. Después, otra cosa que es interesante que lo expresamos también con la agrupación Celeste, esta nueva forma donde la institución o la organización es más importante que los cargos, nosotros la juventud en 10 años ha tenido con Steffi la tercera secretaria general de la juventud y no es poco porque habla mucho del proyecto del crecimiento que ha tomado esta juventud desde su principio y vamos en ese proceso. Yo ayer hablaba en un momento del Congreso de estos proyectos a largo plazo, tenemos que empezar a crear proyectos a largo plazo con trabajo y de a poco entendiendo que todas las cosas llevan su tiempo la redundancia. Así que así empezamos en su momento con Pedro Díaz, con Nahuel Pedroso, con Cintia Díaz también y muchos que han ido pasando en la juventud que han formado parte, que han militado en su tiempo y después el trabajo y la familia han hecho que por ahí no hayan podido pero siempre están presentes con nosotros dándonos su mano, nosotros hemos agarrado tanto Estefi como Lucas la bandera hoy de poner el físico o el lomo a la hora de militar pero hay muchos que militan con nosotros la juventud desde su lugar y así fue que empezamos con esto a trabajar se creó el simulador que fue una idea salida de la juventud también el trabajo este de la integración a las mujeres nosotros nos sentimos muy orgullosos del espacio que tienen las mujeres en el centro de patrones son lugares que tienen decisión que tienen voz y voto no es solamente que como por ahí en algún momento se ha llegado a rumorear de que cumplen tareas menores hoy Estefi está a cargo del contacto con el socio de la obra social está haciendo un trabajo excelente tanto Valeria también hace un laburo excelente en las redes y también en el trato con los afiliados entonces desde el lado de ese estamos muy contentos y todo imagínate como es un ejemplo la juventud para lo que viene para el futuro siempre hay que empezar a mirar al futuro y estos 10 años demuestran esa diferencia como la juventud se diferencia pues ha diferenciado y ha puesto en ha puesto a la vista con hechos no solamente con palabras sino con hechos la política o la gestión que les gustaría hacer puedo charlar pero te puedo contar un montón de cosas que se ha ido labrando con la juventud esto de abrirnos a las organizaciones externas de empezar a militar en CGT militar en FEPINRA de ser parte activa en la sociedad como estamos haciendo luego en la parte solidaria no solamente el centro no nos ocupamos solamente de los afiliados sino también tener una parte en la sociedad donde aportamos al crecimiento de la nación o al crecimiento del país ¿no? Esa es más o menos la idea de la juventud y bueno ahora viene el futuro y esperemos que ellos sigan también con esta idea ¿no? Está muy bien el futuro yo les propongo después de la pausa tanto a Estefi como a Lucas seguir charlando un poco hacer un resumen de lo que han sido estos 10 años y las expectativas hacia el futuro estamos aquí en Marea Alta primer programa de Marea Alta el programa de la Secretaría de Juventud del Centro de Patrones de Cabotaje aquí en el Provincial Radio lo dicho hacemos la pausa y venimos en un ratito con todos ustedes y venimos en un ratito y venimos en un ratito de Juventud